Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordas de mí, te acordas de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordas de mí, te acordas de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordas de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordas de mí, te acordas de mí. Y en las noches y en las tardes por las que bajes solitaria, te acordas de mí, te acordas de mí. Y cuando lees un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordas de mí. Cariño mío, te acordas de mí, te acordas de mí, te acordas de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordas de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordas de mí, te acordas de mí. Y si te acuerdas con caricias y despiertas con ternura, te acordas de mí, te acordas de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordas de mí. Querida mía, te acordas de mí, te acordas de mí. Cariño mío, te acordas de mí, te acordas de mí. Cuánto te amo. Te acordas de mí.